Hola Fer. Hola Bea. ¿Has visto ya Fourteen? Yes. ¿Y qué es lo que te ha parecido más interesante? Pues cómo la distancia entre los protagonistas reflejaba el estado de su amistad. ¿A ti? A mí, ¿cómo las llamadas marcaban el avance de la trama? Anda, como en este video ensayo. ¿Empezamos? Empezamos. La película comienza con una llamada de Joe a Mara y nos vamos a dar cuenta de que son estas llamadas las que hacen avanzar la trama llevándonos a nuevas situaciones. Creo que es una llamada, ¿no? Al comienzo de la historia, Joe y Mara tienen una relación más estrecha, con lo cual siempre aparecen en pantalla cerca la una de la otra. Están juntas. En la segunda llamada vemos claramente cómo hay una elipsis de tiempo y esta ha afectado a la relación de Joe y Mara. Para empezar, lo vemos en la reacción de Mara a la llamada de Joe, con un... Que nada, tiene que ver con cómo reacciona la llamada de la primera escena. En la conversación podemos notar perfectamente cómo se han distanciado y cómo, a pesar de esto, Mara sigue haciendo hueco para Joe en su vida y rechaza otros planes para estar con ella y ayudarla. Aquí vemos cómo Joe y Mara caminan por la calle, pero para nada es la distancia que tenían al principio. Están cada vez más alejadas la una de la otra. Este hecho se acentúa cuando Joe, sin dar explicaciones, desaparece. ¿En serio? ¿No has visto en la práctica o algo? Están acabas de desaparecer. Tengo un brownie. Una vez más es una llamada la que irrumpe en la vida de Mara para hacer avanzar la trama siempre en relación con Joe. Esta vez es la primera llamada en la que realmente vemos un avance en una dirección negativa en la vida de Joe. Algo verdaderamente malo está pasando con ella. Llegando a la mitad de la película nos encontramos con este plano del tren. Desde el principio hemos visto a Mara en todas las escenas, así que como espectadores no es inevitable el buscarla. Buscarla hasta que al final aparece. ¿Qué pasa? Cuando Mara va a casa de Joe, habla con la madre de esta y esta le dice que Joe todavía está durmiendo, ya que es algo que le gusta mucho hacer. Y puede que a priori no nos parezca ningún tipo de información relevante. Pero lo es si nos paramos a pensar en cuál es el verdadero problema de Joe. Todos estaremos de acuerdo en que es algo que va más allá de la adicción con las drogas. Algo que podría asemejarse a la depresión. Esta escena es clave para entender la relación. Están más separadas que nunca, tanto física como emocionalmente. Mara ni siquiera se acerca a la cama de Joe. Y para entender este distanciamiento tenemos que poner la mira sobre Joe. Si Joe está mal, la relación de ambas va a estar mal. En cambio, en el momento en el que Joe adquiere un poco de estabilidad en su vida, sale con un hombre más mayor alejándose de los chicos jóvenes con los que salía hasta entonces. En ese momento en el que Joe tiene más estabilidad, se produce un acercamiento entre ella y Mara. En esta escena se menciona una vez más cómo Joe se ha quedado dormida. Es decir, se nos vuelve a poner en evidencia esa depresión que tiene. Finalmente, en esta escena, Joe por fin nos deja ver su lado vulnerable, deja a un lado su coraza y es capaz de abrirse frente a Mara, pero básicamente porque ya no puede más. Siente que va a explotar y finalmente lo hace delante de la que puede que sea una de sus únicas amigas, aunque ya no la tenga tan cerca como antes. Y ese puede que sea uno de los detonantes de su explosión sentimental. Pasan dos años y algo nuevo ha llegado a la vida de Mara, su hija. Hasta este momento Mara siempre ha antepuesto todo cuando Joe la necesitaba, pero la maternidad hace que algo en ella cambie y no está dispuesta a anteponer a su hija para salvar a Joe. Esta escena representa una despedida. Por una parte, Mara lleva una foto de Joe cuando era pequeña con aquel gato que murió y que tanto echaba de menos. Y por el otro lado tenemos a Joe, la cual siempre parece que está interesada en el dinero de Mara debido a sus necesidades. Y en efecto, lo que hace es pedirle dinero. Es la última vez que Joe y Mara se verán. Llegamos al final, donde Joe muere. Y Mara, en ese momento, se derrumba. Siente que podría haber hecho algo por ella. En ese momento quizás se echa en falta la presencia de una banda sonora. Pero, ¿quién necesita una banda sonora cuando tienes el sonido de la vida? Siente que podría haber hecho algo por ella. Siente que podría haber hecho algo por ella.